Buenas noches, bienvenidos a Citas con Dios en el Lugar Santísimo. Estoy aquí con mi hijo, ¿cómo te llamas? Somos Ramiro Reyes Castellanos. Y yo, Ramiro Reyes, el papá de esta hermosa criatura. Samuel, ¿cuál es tu versículo que más te gusta de la Biblia? Ah, el versículo que más me gusta es que a amar a Dios y a todas las personas buenas. Ok, perfecto. Vamos a leerlo. Este versículo se encuentra en Mateo 22, del 34 al 40. Bueno, dice así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los fariseos. Uno de ellos, experto en la ley, teniendo una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor y a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo, a ti mismo. De todos los mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Bueno, ¿por qué te gusta este versículo? Porque ese versículo es de aprender a amar a todos. Es que Él es el que siempre los está mirando. Aunque nosotros no lo vemos, pero... Aunque nosotros no lo vemos, Él está ahí, pero en las nubes. Pero Él los ve a todos, incluso a los de otros países. Y Él creó a los animales y todas las personas. Ok. Sí, eso es cierto. Sí, es que ahí estamos hablando que Jesús expone que amar a Dios y amar al prójimo implica que vamos a hacer todo lo que le agrada a Dios. ¿Cierto, Samuel? Sí. Y que yo no le voy a hacer algo a otra persona que no me guste a mí. ¿Cierto? Sí, por supuesto que sí, porque si a mí no me gusta, no se lo debo hacer a otra persona porque a esa persona no le debe gustar. Exacto. O sea, si a ti te gustaría que te pegara... No, a nadie le gusta que le peguen. Por eso no se lo debes hacer a otra persona. No le debes dar a patas ni a puños. Ok, eso es un buen ejemplo. Sí. ¿Sí? Pero también... No orar bien, orar todos los días también, eso. Claro, porque es que a ti te gustaría que yo no te hablara. Ah, no, porque si no, no corriéramos, divertirnos un poco ni podría decirte a quién jugar. Ok, a Dios tampoco. Resulta que aquí vemos que Dios nos muestra que tal cual como nosotros nos comportamos con nuestros prójimos, así lo vamos a demostrar hacia Dios y viceversa. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Amar a Dios o amar a las personas? ¿Amar a Dios, cierto, Sam? Sí. Esto nos lleva a que nos vamos a comportar bien, como Samuel lo ha dicho, porque Él nos está viendo a todo momento. Ajá. Y Él nos está diciendo qué hacer a través de su palabra. No necesitamos que decirnos, que nos diga que eso está mal porque sabemos que no le vamos a agradar. Él nos está mostrando que hacer bien, esto trae la recompensa en nuestros corazones. Sí, y también es que tienen que portarse bien, porque o si no, les pueden regañar. Si a ustedes no les gusta que les regañen, no hagan cosas malas. Como pegarle a sus hermanos, a sus hermanas. Los hermanos que tengan, o si no tengan hermanos, no pegarse a sí mismos. Ok, perfecto, eso es verdad. Sí, y también estar al lado de todos los adultos mayores. Perfecto. Porque o si no, te puedes perder. Y como unos niños que a veces se pierden. Ok, sí, aquí vemos que entonces Dios nos está mostrando que tanto hay una recompensa como también hay una reprimenda. Porque Dios al que ama, corrige. ¿Cierto? Sí. Yo te amo, yo te corrijo. Sí. Ok. Pero no deben hacer ninguna cosa mala en cualquier momento, no importa si están en cualquier lado, no importa si se escondan, porque Dios siempre los estará viendo. Ok. Y los estará protegiendo, les evitará que les pasen cosas malas y todo. Sí, de ahí derivan nuestros dos primeros principios, ¿sí? De ahí van a derivarse otros principios los cuales no debemos violar porque no vamos a agradar a Dios y por ende tampoco vamos a agradar a nuestro prójimo. Entonces, vemos acá que este es uno de los pilares que nosotros tenemos para hablar y actuar y proceder con nuestro prójimo. Porque aquí vemos una gran verdad para el cristiano que Dios amó tanto al mundo que dio su hijo para que nosotros fuéramos salvos. Eso es un acto de amor, ¿cierto, Samis? Sí, y también, es que para que, les voy a decir algo para que, para que sepan que es Dios y que es Jesús. Dios es el que nos está mirando por todas partes y Jesús es el que también nos está mirando por todas partes, porque Dios es Jesús, es el que es Dios. Ok, acá él estaba hablando de la Trinidad, ¿sí? Espíritu, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Sí, en efecto, aquí tenemos nosotros el Consolador, tenemos al Hijo en el Cielo que es nuestro intercesor ante el Dios Padre y el Dios Padre que nos ama y nos cubre con su bendición a todos nosotros. Entonces, acá estamos mostrando que el amor está implícito en todos estos, en todos estos actos. Bueno, Samuel, ¿qué tal si oramos por el, hacemos una oración? Sí, pero primero les voy a contar algo a todos, porque es que, para, ya saben que Dios y Jesús son lo mismo, entonces también, es que, también, ese es el que quedó la tierra y los animalitos y para, y nosotros. Y cuando, y cuando, y cuando nosotros morimos, vamos, vamos, vamos en el cielo y los, el esqueleto se queda, pero el resto del cuerpo se va con Dios. Ok, sí, sí, eso es verdad. El Espíritu abandona el cuerpo cuando nosotros morimos y va al Padre, pero tenemos una esperanza que en el día postrero, cuando llegue la resurrección de Dios, nosotros resucitaremos y estaremos en Él para, estando a su lado, ¿sí? Pero, pero eso es un futuro y es lo que nosotros creemos, por eso es que nosotros no tememos a estar en esa condición, porque amamos a Dios y queremos estar al lado de Él. Bueno, ¿vamos ahora? Sí, pero primero también les debo decir algo, y también, si les queda miedo a la oscuridad, no hay nada que tener, ni a los animalitos, ni a esas pequeñitas arañas, porque ellas son inofensivas, los gusanos y también los cien pies. Ok, porque o si no, porque o si no, no va a pasar nada en la noche, puede pasar algo en la noche, pero eso es solo, pero, pero con Dios nunca les va a pasar nada, porque Él los está protegiendo y cuidando. Y también, y también, y también no deben tener miedo de los animalitos, porque ellos son seres vivos, significa que los creó Dios. Ok. Y entonces, no deben lastimarlos, ni pecarles, ni, ni a, ni nada. O acariciarles y darles de comer a los animalitos que están abandonados, o también les pueden dar algo a los niños, probablemente porque no tienen nada, porque a ellos también hay que cuidarlos, aunque no seamos Dios, también hay que cuidar a las otras personas. Aunque no seamos Dios, aunque no seamos Dios, también hay que cuidar en serio a las otras personas, esta no es una broma. Ok. ¿Vamos a orar? Sí. Ok. Entonces cerramos nuestros ojitos. Así. Y gracias, Padre. Gracias, Padre. Por este momento que tú nos has dado. Por este momento que tú nos has dado. Por nuestros papitos. Por nuestros papitos. Por nuestros amigos. Por nuestros amigos. Por nuestros abuelitos. Por nuestros abuelitos. Por nuestros pastores. Por nuestros pastores. Por nuestra comunidad en la iglesia. Por nuestra comunidad en la iglesia. Por nuestro país. Por nuestro país. Y por nuestro presidente y alcalde. Por nuestro presidente y alcalde. Para que nos protejas a todos. Para que los protejas a todos. Y nos curas con tu sangre bendita. Y los curas con tu sangre bendita Perdónanos a todos Perdónanos a todos Por nuestras ofensas Por nuestras ofensas Y límpianos con tu sangre bendita Y límpianos con tu sangre bendita Trae nuestra, pasa nuestros corazones Pasa nuestros corazones Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Te pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Y entonces, esto ha sido todo el video, Dios De Dios Espero que, espera Espero que les haya gustado y todo Y sigan las recomendaciones que yo les di Y también mi papá Adiós, despíate papi Adiós